buenas tardes a todos hoy los convoco para seguir analizando bitcoin principalmente pero hoy nos vamos a extender un poco más vamos a ver cómo nos fue en el backtesting de esta semana que se pueden sacar conclusiones muy interesantes vamos a repasar un poco el cuestionario sobre el término institucional que les envié en el grupo gratuito el otro día que veo que hay bastantes dudas pero en general salió bastante bien me gusta el resultado que vi sobre todo vamos a reforzar aquellas que veo que hay dudas importantes muy bien este es el análisis de bitcoin número 9 tenemos que repasar que digamos que el resultado salió de nuestras zonas principalmente de demanda del análisis de bitcoin número 8 que ya hace más de una semana lo hicimos obviamente se le fue haciendo seguimiento en el telegram tanto en el free como en el vídeo y bueno vamos a ver qué había ocurrido durante el mismo zoom se definieron tres zonas de demanda verdad el precio esto es del 26 si del 26 y se digamos se definieron en estas zonas de manera rápida la verdad que no fue un análisis muy extenuante la verdad que no es buena idea analizar en vivo porque el análisis hay que tomarlo con tiempo porque digo con tiempo porque en la zona de oferta y demanda si uno identifica los bloques de órdenes el balance es línea de tendencia etcétera es muy fácil lo hacemos en dos minutos no hay mucha vuelta que darme pero uno tiene que saber que la liquidez es el principal limitante a la hora de poner sobre todo nuestros stop loss por eso es mejor tomarse un tiempo revisar bien la gráfica no vaya a ser que haya una línea de tendencia que te genere liquidez justo por debajo o por encima de tu stop loss y que culpa de eso un buen análisis termine saliendo mal porque lo más probable que si tienes liquidez que te complica tu stop loss es que se te salta el stop loss y después se cumpla tu proyección por eso es mejor tomarse un tiempito hacerlo tranquilo y sobre todo hacerlo con la mente fresca como yo le decía hoy a los suscriptores del VIP les decía no hoy viernes ya con toda la semana la carga psicológica que uno trae en la semana con todos los trades que se dieron esta semana querer hacer una querer hacer una de más el viernes es eso es una de más muchas salieron bien hoy y creo que una pudo haber salido en estos blogs después la vamos a ver bien con detalle porque sirve para seguir aprendiendo verdad así que bueno habíamos definido así bastante de forma ligera estas zonas de demanda del precio en el análisis pasado acá las marqué con una semirrecto horizontal que es un herramienta bastante buena semirrecto horizontal directamente ponen en el en el 50% del bloque de orden en el inicio del bloque de orden en el final del bloque de orden o donde quieran y directamente le hacen clic y te extiende una línea ¿verdad? además de eso te da el valor acá en el costado que es muy útil yo no lo suelo usar mucho para los análisis que yo envío porque a mí me gusta que los suscriptores del VIP por más que yo le marque exactamente el bloque de orden que tienen que agarrar a mí me gusta que ellos vayan y lo vean a ese bloque de orden y saquen ellos el valor exacto ¿por qué? porque si yo les llevo a dar todos los análisis con estos valores simplemente van a ver verde el número y listo no se van a esforzar en buscar el bloque de orden no van a ver la línea de liquidez que les quiero no mencionar por ejemplo acá hay un doble piso que tiene una generación de liquidez por la parte baja esta generación de liquidez por la parte baja justo tienen un bloque de orden con un pequeño imbalance ahí adentro etcétera 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 eso es lo que a mí me interesa que vean muy bien vamos a ver qué salió de todo esto tenemos estas tres líneas que representan precios en zonas de demanda marcados en este último análisis de hace más de una semana y vamos a ver qué se fue dando este incluso también lo habíamos marcado pero lo habíamos enviado en el en el VIP en esta zona si quieren después se los muestro para que no queden dudas yo igual los reenvío en ese momento vamos a ver qué sucedió con la primera zona de demanda muy bien nos dio un pivot del precio un rechazo de cuánto a ver 1% 1% recuerden que estamos viendo Bitcoin en un minuto no no esperen que un un trade en un minuto nos haga 20% de recorrido obviamente nosotros tenemos una estrategia que nos da una gestión de capital en la cual uno gestiona la forma en que va a tomar los tres para que no se den vuelta nunca para que un 3 bueno no se te dé vuelta nunca muy bien 1% la segunda zona ahí marcada también me llega a una zona de de demanda me da un leve recorrido al alza vamos a ver de cuánto es el leve recorrido apenas llega apenas de su primer toque 0,35 si ustedes estudiaron mi estrategia de scalping ustedes saben que ya acá se puede tomar 25% de la posición para cubrir todo lo que son los fees y se debe cubrir obviamente el resto del 75% restante en entrada que acá que nos hubiésemos llevado 2 pesos nada o sea muy poquito pero fue un scalping válido y tenemos la última zona alrededor de los 2007 aproximadamente 2010 yo lo había puesto es esta que la habíamos marcado que fue la que dio el cambio de tendencia verdad esto fue la volatilidad del día miércoles creo que fue no no fue el miércoles fue viernes dice bien que que nos dio una entrada perfecta con un recorrido final bastante jugoso que es esta verdad si ustedes se ponen a ver no llegó nunca el precio a sacarnos en entrada y dio un recorrido final de máximo 6,4% y de esta manera es que seguimos sumando posiciones favorables en mismo la de por si la de 18,200 después sumamos la de 19,185 creo que sumamos una más y esta fue otra que se dio positivamente verdad obviamente tenemos mucho más zonas de demanda abajo y que ocurre en el caso de que una zona de demanda no funcione correctamente porque se atraviesa con volumen porque entra mucha volatilidad etcétera lo más probable es que nos dé al menos salida en entrada porque algún retroceso nos da y en el peor de los casos un stop loss no es una locura de 0,3% muy bien sale al alza el precio y yo había buscado mi próxima zona de oferta por fuera de esta línea de tendencia que se estaba formando mi zona de oferta inicial era 21,320 no llegó por nada prácticamente por unos pesos no llegó por unos dólares obviamente y dio un recorrido acá abajo o sea nos dejó esperando pero bueno no se puede pretender estar en todo un 2,9% es digamos considerable déjenme ahora voy a buscar las zonas que se enviaron esta mañana porque la gente en el canal privado estaba bastante bastante digamos entusiasmada de agarrar más movimientos porque veían que había volatilidad déjenme ver bien ahora le mando a la pantalla bien este usuario quería ver las zonas de demanda que teníamos esta mañana y le digo tiene mucha zona de escal teníamos este bloque de orden tenemos este bloque este bloque igual había otro antes de esto disculpenme déjenme que busque el anterior y se lo muestro un minuto no más porque resulta que hubiésemos agarrado un recorrido más grande acá está disculpen la desproligida estas son las zonas de demanda que quedaron que una era acá en 20.500 y pico y esta es la segunda zona que le marque vamos a ver qué resultado tuvo esto bueno la de 20.500 y pico fue 20.300 este no era 20.500 déjenme que le muestro de nuevo 20.500 es otra cosa es 20.300 es este bloque de orden en 15 minutos lo había visto pero les dije que les recomendaba repinarlas a un minuto si les querían tomar muy bien qué pasó en 15 minutos me llega casi el mismo precio y me reacciona al alza qué sucede si nos vamos a bitcoin usdt es decir en spot porque estaba analizado en spot entró dentro del bloque de orden ¿verdad? entró en el bloque de orden y sale al alza el precio acá pueden ver o sea todo esto no es para hacerle propaganda ni nada simplemente para hacerle propaganda a la estrategia esto esta efectividad no se puede lograr con ninguna otra estrategia y eso que yo he andado he investigado he hecho muchas estrategias y como verán primero que los stop no son irrisorios y segundo que esta esta digamos este nivel de precisión no se puede lograr con otra estrategia ¿y qué sucede? si nos vamos un minuto tranquilamente vamos a ver donde rebotó efectivamente ¿cuál es nuestra zona? este sería el bloque de orden este sería nuestro bloque de orden el cual nos dio el impulso al alza ¿verdad? ¿cuánto dio esta zona inicial? la primera zona que mandé esta mañana 4.6% bastante bien como les contaba no me llegó no nos llegó porque estábamos todos esperando esta zona de venta pero miren por lo que no llegó es para matarse pero bueno peor es perder dinero como les estaba diciendo acá no acá estamos dejando de ganar pero te dejo un sabor agridulce saber que está muy bien en nuestra en la metodología en nuestro análisis pero por unos pocos dólares que no nos haya llegado no 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 lo pudimos sufrir muy bien luego de esto sabíamos que había un retroceso por esta zona porque rompía línea de tendencia que les marqué recién yo como les dije yo no iba a buscar ni long ni short eh personalmente eh que no fuera por fuera de estas líneas de tendencia eh por lo cual eh yo no tomé yo no tomé esta entrada tampoco eh pero traté de buscar esta venta luego que me siguieron preguntando que dónde compran dónde porque se querían posicionar en Bitcoin yo sigo insistiendo pero como opinión personal de que Bitcoin ahora tiene que ir a cerrar imbalances hasta los 22 500 22 600 que le marqué la vez pasada después toda esta caída la tiene que la tiene que balancear porque esto está muy imbalanciado acá hay mucha liquidez expuesta para mí este es el objetivo y probablemente un poquito más arriba también porque no vamos a ir testeando todas estas zonas yo las voy a operar obviamente en cuatro horas no la voy a ir refinando un poco más pero imagínense la cantidad de liquidez que hay no solamente en todo este imbalance amarillo en esta caída sino por encima de este máximo encima de este máximo también hay bastante liquidez de todos los stop loss que se ponen por encima de este máximo y justo acá tenemos un bloque de orden que habría que refinarlo reitero un bloque de orden bajista que nos genera toda esta caída así que las zonas no están tan complicadas a eso quiero llegar obviamente por pasarnos de preciso quizás nos quedamos afuera como pasó recién quizás hubiese sido buena idea en 21.300 ya directamente short pero como queremos tener una estrategia de un stop loss tan corto es probable que nos quedemos afuera de algunas 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 operaciones muy bien aquí estaba ah bien seguimos vamos a bien me pregunta datos para los long donde donde considerar donde consideraría un long y le mande más zonas de demanda viste en un minuto esto ya fue a la a la una del medio día prácticamente yo ni siquiera estaba en casa creo que se lo mande desde el auto bien que sucede teníamos una zona de demanda acá otra acá y otra acá alemán cada uno obviamente responsable de su propio dinero y sabrán ellos si quieren operar con la volatilidad que había o no vamos a ver que sucedió la primera zona la rompe con fuerza por qué la rompe con fuerza obviamente esto lo estoy hablando con el diario del lunes pero las zonas se enviaron antes esta era la primera zona esta es la segunda zona y bueno la tercera zona por abajo la primera zona no hubiese sacado en stop loss de 0,30% la segunda zona funcionó bastante bien fue correcta pero cuál fue digamos ahora viéndolo con detalle cuál fue el causante de que la primera zona no anduviera bien simplemente de que el mercado quería sacar la liquidez por debajo de este mínimo ustedes siempre recuerden que los máximos y los mínimos de por sí ya traen mucha liquidez ¿por qué? porque el retail se posiciona con el stop loss siempre por debajo de un mínimo y siempre por encima del máximo por eso tienen que tener mucho cuidado de saber cuál máximo y cuál mínimo van a utilizar como stop loss muy bien hizo un rebote el alza dio un par de vueltas y finalmente terminó subiendo de nuevo un porcentaje de 2.48% bastante bien pero recuerden que no hubiésemos llevado un stop loss de 0,3% y esta es la manera en la cual hay que ir mapeando el mercado dependiendo del riesgo que haya en ese día por ejemplo el miércoles que creo que fue el miércoles que se vieron los datos de inflación hubiese sido una locura tratar de buscar entradas en un minuto las entradas se tendrían que haber buscado en una temporalidad más grande y a eso es a lo que voy ahora a la segunda parte de este zoom viendo el backtesting que hicimos esta semana de todos los que se dio esta semana de todas las señales no señales no me gusta decir señales porque suena muy a canal trucho a canal de a canal de niño rata como le dicen todos los proyectos que se iniciaron estas semanas que se habían iniciado semanas anteriores fueron principalmente buscados digamos analizados en temporalidades altas yo desde el lunes dije esta semana menos va a ser más vamos y vamos a buscar menos proyectos pero más seguros por eso decidimos no obviar prácticamente todo lo que sea en 15 minutos obviar todo lo que sea en 30 minutos y buscar de una hora para arriba y estos son los resultados que obtuvimos yo personalmente veo muy bien estos resultados ¿por qué? porque las zonas fueron suficientemente fuertes para soportar la volatilidad que hubo toda esta semana porque esta semana fue horrible para traer todos los días prácticamente tuvimos noticias que afectaban el índice del dólar e indirectamente directamente afectaba también al mercado y a Bitcoin una barbaridad porque Bitcoin es sumamente volátil a comparación de otros activos que se pueden ver en Forrest por ejemplo e incluso yo me di cuenta de que bueno Bitcoin 0,3% este fue un scalping que al pedo nos pusimos a scalpear con tanta volatilidad ¿no? ETC un 1% y la de APE un error mío que ahora lo voy a mostrar para que vean que también existe el error humano obviamente APE se había dividido dos zonas de se había designado dos zonas de de demanda si bien digo dos zonas de demanda muy bien la primera directamente la pasó completamente y la entrada debería haber estado acá que este era el bloque de orden y acá al menos me hubiese dado un mínimo recorrido para proteger en entrada es decir poner la entrada acá un recorrido de un 1% me hubiese dado yo hubiese protegido una entrada y luego hubiésemos ido por la segunda zona la segunda zona nos dio a un 1.7% tampoco fue correcta la segunda zona pero si yo hubiese puesto bien mi 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 entrada acá hubiésemos salido prácticamente de esta 2 con un 25% de cada posición o sea dos pesos nada más pero bueno no hubiésemos perdido un stop loss se entiende hasta ahora se está entendiendo el zoom lo voy a leer un poquito perfecto dice Mauro bueno entonces vamos a seguir un ratito más Fran como está si tenéis ganas de compartirlo nos podré encontrar cómo venís con la prueba de Cornix mal la verdad que vengo mal no está no me está calculando los fee ese es el problema pero bueno o sea los tengo que acelerar yo y cuando lo ejecuto me lo ejecuta las venta en cualquier lado y los estocan en cualquier lado así que lo estoy haciendo mal no todo de nuevo Fran cree que todas las altcoins sigan estando en la próxima semana mi opinión como te digo yo no opero opiniones pero mi opinión es como te digo tenemos que ir hasta los 22 600 no me acuerdo bien ahora al menos a terminar de balancear todo eso todo ese normal que dejó la caída que es fresca esa es mi idea del mercado en este momento por eso siempre por eso yo les vengo diciendo desde 18 o siempre les vengo diciendo hay que posicionarse en compra hay que posicionarse y no salirse de bitcoin cuando tenés un 1% 2% o sea bitcoin no estamos jodeando el 1 e incluso para jodear luna también hay que usar o sea luna estoy diciendo cualquier cosa pero para jodear cualquier moneda el trading institucional es lo mejor que se puede utilizar si 22 600 por acá es la el cierre puede ocurrir también y hay que tener cuidado no hay que confiarse que lleguemos a lo que es el breaker block en esta zona y de acá ya no subo más ustedes saben mi opinión a largo plazo o a mediano plazo mejor dicho que es un precio de bitcoin muy abajo de lo que estamos ahora les quería mostrar del último video cortito porque incluso para agarrar movimientos gigantes el trading institucional es lo mejor estas zonas de demanda y no me van a dejar mentir la gente del BIF estas zonas de demanda en Dogecoin prácticamente me obligaron con punta de pistola a a dárselas porque a mí no me gusta perder esta moneda quizá un poco de prejuicio que tengo pero es una cuestión mía y me dijeron que le diera las zonas de demanda de Dogecoin y esto se los di hace hace bastante tiempo hace 2 3 semanas si quieres te muestro ahí el mensaje la verdad que no creo necesario porque está ahí cualquiera que lo quiera me lo pide y listo si no me crees y como verán la primera zona 424 la segunda zona 366 y si ustedes quieren agarrar uno de estos impulsos sigan sigan tradiendo trading institucional porque es la única manera de que los van a agarrar sin riesgo a que esto vaya a ser para abajo y no para arriba como fue vean 164% desde la última zona y eso que no lo puse en el back test y no es un evento aislado está bien 164% una locura pero vean lo que pasó con Matic déjame que les muestre lo que pasó con Matic vean 24 de octubre se envió Matic zona de demanda en 30 minutos se debería operar en dos tiempos al inicio del OB y BB o sea Breaker Blood la línea roja y luego el final de lo B con metodología SWIM yo después de analizar el 24 de octubre la moneda Matic tomarme el tiempo necesario para saber dónde serían los mejores puntos de entrada en base a mi metodología SWIM yo el 24 de octubre me envió un mensaje prácticamente a mí mismo y al grupo VIP en realidad de cómo era la mejor forma de operarla a Matic y si ustedes ven yo operé la primera zona no más pero yo me había dicho a mí mismo y le había dicho el grupo que también había que operar el fin del imbalance y que se obtuvo se obtuvo esta subida con un stop loss de 1% con metodología SWIM casi 42% 43% y 4.8% por eso a lo que quiero concluir con todo esto con Matic con Doge porque ya no es una sola ya son dos y que se yo les puedo mostrar otra más que es AVE o AVE como quieras pronunciarla dejen que lo muestre que esta no fue mía esto fue de un suscriptor un suscriptor me envió esta zona le dije me gusta la zona y vean como subió creo que Brian me lo envió esto vean 22% y esto también fue esta semana por eso a lo que voy si ustedes quieren agarrar grandes movimientos también la respuesta del trade institucional no se pongan a timbiar no se pongan a o sea es mi opinión no se pongan a comprar algo porque escucharon en algún lugar que alguien dijo que esto iba a subir y a la luna no el trade institucional que da también estas entradas no es que estamos haciendo entradas por todo el tiempo a scalping por 0,3% las zonas de oferta y demanda sirven también para obtener estos recorridos voy a leer un poquito a ver que me dicen si muy claro todo entendido pronto me voy a sumar a su grupo estamos con 100 personas ya quizás el lunes se desocupa un poco pero no se yo lo limité a 100 personas porque si no se pone se torna complica tengo el mismo problema con el pin script de trading si bueno es común ¿cuál es tu proyección de precio? creo que ya la dije recién por el momento no hace cursos recién tengo para enero del 2023 ya estoy abriendo las inscripciones bueno si quieren después me consulta cuánto vale eso no viene al caso muy bien ahora vamos a pasar a una parte el problema con este movimiento del criterio de salida a veces recorre un buen trecho pero vuelve y te quedas sin nada y si por eso Carlos hay que tomar parciales recorda no solamente la la estrategia de trading sino también hay que tener una gestión de riesgo y una gestión de capital eso es muy importante por ejemplo yo siempre al 1% en un swing tomo 25% por las dudas se me devuelta y no me quiero quedar sin nada 1% es considerable yo estoy haciendo como siempre les digo con mis balances tengo que hacer el promedio que es la mediana media en este caso fue 8.72 pero la mediana media mía histórica me da alrededor de 4% es decir mi take profit 2 para que entiendan tendría que ser 4% mi take profit 1 take profit de seguridad 1% y mi mediana alta me está dando alrededor de 9% es que sería mi take profit 3 pero la probabilidad de que me llegue a mi take profit 3 ya es menor por eso mi estadística me dice que un take profit 2 alrededor de 3 4% yo tengo que tomar una parte mayor que es donde yo tomo 50% de la posición y a take profit 3 solo espero con 25% bueno esas son todas estadísticas que hay que sacarlas si quieren ser realmente rentables en esto porque esto no es un juego acá hay que trabajar o sea no es admin señal y yo pongo en el celular y ya está me vuelvo rico esto no es así esto no va a funcionar así y si ustedes creen que funciona así van a quemar la cuenta muy probablemente quemen la cuenta muy bien vamos a repasar un poquito ahora de de lo que fue la encuesta del otro día que veo que varias cosas nos quedaron claras una de las mejores maneras de hacer trading discrecional la precisión y la mayoría de todo lo hace que la atención se puede bien claro la verdad que si yo por ejemplo opero mucho más tranquilo desde que no me preocupo por si el precio sube o baja que el precio haga lo que quiera porque cuando el precio suba yo voy a buscar donde vender o yo ya busqué donde vender y si el precio baja yo ya busqué donde comprar maestro usted opera fines de semana o no es recomendable yo los fines de semana trato de ni mirar el celular ¿por qué? porque yo llego al viernes ya con la cabeza quemada porque estoy prácticamente de lunes a viernes con la pantalla y las velas al frente mío e incluso yo analizo bitcoin desde diario o semanal mensual hasta un minuto y yo la pantalla en bitcoin la tengo en un minuto yo por eso los fines de semana me olvido de todo bien vamos a ir por vamos a hacer un repaso rápido de lo que fue la bueno esto espero que lo hayan entendido yo sé que muchos no están de acuerdo mira acá hay 6 personas que no están de acuerdo con que bitcoin está bajista en el mensual y eso yo creo que ya sé de dónde viene de un youtuber que tiene una estrategia que nada que ver con esto pero bueno esto es acción de precio pura y dura acá no hay opinión mía esto no es una opinión mía esto es acción de precio pura y dura es así la forma de interpretar este tuvieron creo que todos de acuerdo estamos aquí está en 4 horas creo que es no en diario y en 4 horas que hubo varios movimientos bien en el operador trine institucional obviamente detectamos dónde es más probable que el precio suba o baje no detectamos dónde el precio va a subir o bajar ¿por qué? porque esto es probabilidad nada más que tengamos un 75 85% de probabilidad en nuestro favor no significa que vaya a pasar de eso se trata la probabilidad al operar el precio institucional intentamos emular las operaciones de instituciones es decir intentamos comprar donde ellos compren y vender donde ellos ven nosotros no somos instituciones no podemos operar como ellos tenemos que operar tratando de seguirlos de acuerdo a todo lo que ya sabemos ¿verdad? no intentamos seguir la tendencia porque las tendencias se cambian se rompen todo el tiempo si ven en 4 horas las tendencias se rompen en cualquier momento no es algo que dure mucho bueno intentamos detectar mediante indicadores no los indicadores acá no pueden no pueden a lo peor entre instituciones los indicadores son limitantes en operaciones no nunca esto es lo peor no podés limitar una operación simplemente por indicadores porque los indicadores no te dicen nada las zonas de oferta son o zonas de oferta con o sin indicadores las zonas de demanda son o zonas de demanda con o sin indicadores por más que el RCI te sobe comprado poner un ejemplo el RCI puede seguir sobre comprado 10 días más 20 días más y vos te quedas sin operar algo que tiene mucho más probabilidad de dar resultado que el trading institucional pueden ser complementos sí mira pueden ser complementos ¿por qué? porque qué sé yo yo tengo una zona de más del Joto me llega el Fibonacci no sé el 618 me llega en la zona de de descuento qué sé yo qué sé cuánto bueno es un complemento más pero nunca te puede ser limitante y no son compatibles no no es que no sean compatibles uno puede idear su propia estrategia usando indicadores y trading instituciones pero ¿qué ocurre? si quieren usar las dos cosas ustedes tienen que empezar de cero y tienen que hacer un muestreo con con digamos con reglas y con leyes sólidas de cómo van a hacer su trading en base a ese muestreo de al menos 100 trades pero como mínimo 100 trades recién ahí pueden probar si su estrategia es rentable o no yo hasta no obtener mis 100 trades de scalping que es relativamente nueva de scalping en Bitcoin yo no la consideré para escribirla en el grupo prácticamente y yo hoy en día si la considero ¿por qué? porque ya pasó la prueba de Bactetti en acción de precios una tendencia de cita se rompe solo si se rompe el mínimo más alto eso está clarísimo es un poco juego de palabras pero bueno la mayoría acertó al operativo institucional liquidez imbalances y bloques de ahorro muy bien acá la gente muy bien los tres pilares de todo el trade debería ser estrategia gestión y psicología ¿por qué digo que estrategia gestión y psicología? porque si cambiamos la psicología por el capital una persona por más capital que tenga si no tiene una buena psicología olvidate que va a quemar la cuenta es así la psicología juega un rol muy importante y es por eso que yo les digo y les dije en un video anterior si cometes un error sabés que cometiste ese error y perdiste el plato volvés a cometer el mismo error sabés que cometiste ese error y volvés a perder el plato y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez listo tu psicología no es apropiada para este mundo y te conviene irte de acá no sigas insistiendo porque eso va a terminar mal digamos hay gente que no está hecho para esto y no es que sea algo horrible o que sean tontos quizás son personas más inteligentes del mundo pero la psicología no les permite y empiezan a entrar en un círculo vicioso de logopatía prácticamente y bueno la suerte juega un poco la suerte pero no no podemos hacer eso un muestreo con suerte el trading se baja en probabilidades muy bien al poner un stop loss en cualquier activo se invierte en ese activo o se trae ese activo muy bien que se está traeando si alguien invierte en algo no pone un stop loss como les decía el ejemplo el otro día si alguien compra una casa o invierte en una casa no le va a poner un stop loss según el trading institucional ah por qué por qué poniendo el stop loss no se invierte se trae simplemente porque uno expone su liquidez al poner un stop loss por eso es por ejemplo si alguien compra bitcoin para invertir en bitcoin no le pone stop loss por qué porque cree que bitcoin va a subir obviamente yo no estoy en contra el stop loss pero hay que saber la diferencia entre invertir y traer según el trade institucional el stop loss lo define obviamente que la liquidez acá estuvieron muy mal ¿por qué? porque el bloque de orden tranquilamente puede estar muy bien definido pero si tienes una línea de tendencia que te genera liquidez por debajo de ese bloque de orden te vas a atar el stop loss nunca pero nunca un bloque de orden te define el stop loss la liquidez es lo que va a ir a buscar el precio eso lo podemos ver incluso con las entradas que les mostraba recién por ejemplo en bitcoin ¿está bien? en futuro o no si acá vean por ejemplo si yo hubiese puesto un stop loss acá este era mi bloque de orden si yo este stop loss lo ponía ahí pegadito chao me he saltado el stop loss y luego me ha sido recorriendo uno tiene primero que considerar un margen de stop loss yo considero 0,3% en un minuto y segundo tiene que saber que acá hay liquidez y ¿dónde más hay liquidez acá? en este pequeño imbalance sin llenar por eso la liquidez es la que te define dónde vas a poner el stop loss en mi estrategia de scalping tengo 0,3% de stop loss que yo uso y si veo que mi bloque de orden tiene liquidez y sigue teniendo liquidez por debajo de ese 0,3% y ya no tomo esa zona de entrada ya directamente no tiene un RRR adecuado a mi estrategia muy bien seguimos muy mal acá muy mal muchachos el testing debe ser periódico y de todas las operaciones se debe generar una base de datos y está estricto al respecto este estaba muy fácil porque siempre la más larga es la correcta esa es una regla que había en las preguntas cuando el precio sube hay que buscar zonas de demanda hay que buscar zonas de oferta hay que comprar mercado porque se te escapa muy bien hay que buscar zonas de oferta acá no dice cuando hay tendencia acá dice cuando el precio sube está obviando la tendencia acá no estamos hablando de tendencia acá estamos hablando de que que hacemos cuando el precio sube hay que buscar zonas de oferta muy bien y listo dentro de todo no estuvieron tan mal acá los resultados pero hay un par de cosas que hay que corregir muy bien si tienen consultas los leo y ya en un ratito ya podemos ver finalizada la sesión podemos marcar zonas de demanda en esta zona tenemos varias zonas tenemos acá está este alto riesgo tenemos otra zona acá hay que recordar que tenemos una línea de tendencia acá acá ya tenemos un doble piso acá tenemos otra toda una zona de de demanda que fue la que nos causó el impulso ese al alza acá tenemos una zona que concluye un break block que sería esta zona junto con esto y así así es que tenemos que seguir marcando nuestra zona y listo seguir posicionándonos por en Bitcoin y en cualquier activo que queramos muy bien vamos a ver cuando una zona analizada de entrada que no entra y se aleja mucho queda descartada y hay que reanalizar la nueva estructura o sea si no entra porque estuvo muy cerca esa pregunta me la hicieron no por ejemplo hagamos de cuenta esta primera zona ¿verdad? tenemos este bloque de oro supongamos que el precio agarra y me llega supongamos que el precio me llega acá y me rebota el alza esta zona no está descartada ¿por qué no está descartada? porque sabemos que el precio tiene tres lugares de rebote el inicio de un orden block final de un imbalance el 50% de un bloque de orden y el final de un bloque de orden el inicio de imbalance ¿por qué? porque la teoría te lo dice muy claramente o sea uno termina un imbalance cuando termina de liquidar un imbalance ¿qué sucede? llegamos a una zona de balance que es el bloque de orden es decir ¿para qué esta persona o esta institución que estaba haciendo bajar el precio va a seguir haciendo bajar el precio si ya liquidó toda esta liquidez se la llevó ya cuesta esta liquidez ya la consumió incluso ¿por qué suele llegar al 50% del bloque de orden y rebotar en el 50% del bloque de orden? simplemente porque estadísticamente acá es donde se encuentran las posiciones en este caso en compra de esta otra institución acá suele tener otro retroceso y el último retroceso en el final del bloque de orden ¿verdad? ¿por qué suele tener otro retroceso acá en el inicio de otro imbalance siempre que haya otro imbalance ¿verdad? si está todo balanceado va a pasar de largo acá suele tener retroceso ¿por qué? porque al entrar en una zona con liquidez nueva las instituciones tienen que preparar todos sus algoritmos para liquidar esto recuerden que tienen que hacer bajar el precio en este caso apalancarse en futuro en short y en futuro liquidar todo esto y llevarse toda esa liquidez por eso les digo hay que ver donde rebotó el precio para ver si se cancela una zona o no una pregunta que dice es su opinión su opinión de Holder algunos lo ven como Ponce y pasa que eso ya es una opinión del análisis fundamental que uno que uno le haga por ejemplo Bitcoin que se yo para alguien que compren 69 mil dólares Bitcoin hoy en día es un Ponce para alguien que compren 100 dólares Bitcoin hoy en día es lo mejor que le ha pasado y la revolución de la tecnología y nos va a salvar de todo por eso si van a holdear que en realidad no van a holdear ninguno de ustedes holdea porque lo que hace realmente es trading posicional que es un trading a años meses y años si van a holdear incluso el trading institucional es la es la respuesta ¿por qué? porque si yo hoy en día quiero comprar para holdear ¿saben dónde voy a comprar yo mucho para holdear? como ustedes dicen holdear que en realidad es trading posicional ahora les muestro dónde yo compraría para holdear en mi bloque de orden mensual acá compraría yo para holdear acá un poquito más río pero más o menos así ¿dónde estaba más o menos? los 11 200 o sea por más que ustedes quieran holdear quieran hacer swing intradía o scalping la respuesta es el trading institucional ¿por qué? porque el que compró para holdear acá y ya cree que es un post particularmente solo trae bitcoin pero en las altas hay movimientos más grandes ¿cómo pueden se entregar en otros activos? y exactamente igual o sea en todos los activos aplica para todas las temporalidades de la misma manera de la misma forma teórica simplemente obviamente cuando cambias de temporalidad lo que tenemos que cambiar es tu stop loss tu take profit digamos tu gestión de capital pero fíjate dojcom dojcom tenía zona de demanda zona de demanda y zona de demanda muy clara en todo en el sur fíjate que esta tenía un imbalance enorme esta tenía otro un pequeño imbalance ahí pero estaban muy claras las zonas y lo mismo con mati con eid y podemos decir lo mismo de todas estas y vean lo bien que salió todo esto Abax también Abax hace poquito se dio hace un par de días también la pasó un suscriptor porque obviamente son 100 personas no van a esperar 100 personas que yo le mando entradas porque ya le dije que eso no va a ser así ya que 100 personas ven más que uno vean 10% ya hice ya se actualizaría esta tabla ya esto se iría a la luna pero que sucede yo personalmente por ejemplo la entrada de mati la que dio más frutos yo no la había dejado yo no yo no me leía a mí mismo en el pasado que yo había dicho dejate una entrada también en el en el bloque de orden bajo en el bloque de orden yo la verdad saqué muy poco ganancia esta semana ¿por qué? porque hubo muchas fundamentales porque quería probar la estrategia de usar temporalidad más alta las semanas con tantas noticias y la verdad que anduvo muy bien anduvo bastante bien ya la semana que viene solamente el jueves tenemos noticias que va a causar volatilidad el resto de los días le podemos dar roja incluso con la estrategia de descalpe ¿cuántas quiero en tu manera máxima debería tener una mitad? que a veces me quedo estudiando y no estoy en vivo y se me viene a mostrar que termina con bien bueno muy fácil mira lo que hago yo tengo acá mi listita y cuando estoy aburrido así que me levanto a la a la mañanita viste me pongo a hacer toda mi lista de ese día por ejemplo vamos no vayamos tan lejos esto es una entrada viejita que había puesto en este y me olvidé de ponerla cumplió 3.7 y tengo a cardano tengo a classic tengo me pongo a marcar mis bloques de orden mis zonas de oferta mis zonas de demanda muchas las mando obviamente del grupo y a otra obviamente no las mando porque no considero que tengan un RR apropiado porque considero que ya tienen muchos proyectos que se yo clic derecho que se yo por ejemplo esta entrada de acá clic derecho añadida alerta y listo si no tienen el trading view pago lo pueden hacer en Binance en la aplicación se puede poner una alerta pero en ese caso yo les recomiendo directamente anoten cuáles cuáles son sus valores de entrada y de stop loss al menos esos dos valores ¿por qué? porque si te suena la lámita que el precio ya llegó cerca vos vas buscás esos valores y no los tenés que ir mirando en la gráfica ponele que te agarra en la calle directamente solo operé cripto ahora estoy operando cripto porque me está dando mucho más ganancia que lo que operaba en forex y la verdad que es mucho más fácil de entender cripto es pura manipulación y liquidaciones se mueve de 80 a 90% para manipular y liquidar y una vez que entiende ese juego no me interesa moverme a otro lado que bien esto se bueno yo creo que ya estamos ¿cuánto vamos? una horita ya bastante bien muy bien creo que ya estamos compañeros hasta acá llegamos espero que le haya servido que le haya quedado un poco claro pero esto es así y vamos a seguir operando de esta manera así que muchas gracias a todos por la atención muchas gracias por conectarse y nos veremos en el próximo Zoom ya la semana que viene voy a hacer una pequeña clase bastante cortita de lo que es liquidez para saber detectar donde entrar donde no entrar donde la liquidez es un limitante donde la liquidez es un complemento etcétera etcétera así que bueno muchas gracias a todos nos estamos viendo en la próxima saludos comunidad gracias gracias Gracias.